Opa chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a Super Mario Maker 2 Venga, dámelo ya todo Mario Chuu Estás corriendo, cobarde Vamos a echar Unos, 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 unos Por ejemplo, niveles mundiales Ahí va la hostia Puede ser, niveles mundiales Explorar niveles Venga, vamos a ello Populares siguen los mismos Veamos Populares no, ya los ha jugado todo Pichichi Ey, este es nuevo Este es nuevo Han desbancado Y el tercero antes era un español Fua, a ver dónde está Venga, niveles populares El chino, chinurris este El japonés Bueno, tiene un bastante porcentaje alto Un 32,11 Veamos Snowy Sly El micro, el micro Que si no, no se me oye bien Coño, que esto patina Una monkey Eh Esto resbala Mucho No tiene pinta de ser facilito, eh Pero es popular Toma Diez pesetillas Ole, una vida Tiene pinta de ser muy facil Popular, popular Pero hostia Tío Otra monkey Ahora A morir todos Casi muero hasta yo Pues es el número uno De ranking de más populares ¿Qué sorpresa traes? ¡Ole! ¡No! ¡Malditas tortugas! ¡Ole! ¡Otro champi! ¡Pi, pi, pi, pi Ah, pero está Está chulo, eh Muy fácil Pero ¿Cómo va a ser el primero Del ranking? ¡Mmm! ¡Mmm! Lo dudo ¡Siii! Sin más, eh Sin más Vale El segundo Logical solutions Veamos Oh, tiene un porcentaje Muy alto Un 70% Estoy bien popular ¿Es? Sí Logical solutions Ice labia Vale Estoy un puzzle Y esa bomba Tiene que explotar Con algo que salga de aquí Bueno Epa Vale Ahí hay bala Aquí Fuego tira para arriba Champi La bomba explota Calla el muelle Le damos salón Podemos pasar Aquí tenemos Aquí tenemos Un bow Aquí tenemos Aquí tenemos Rota las bombas Y no pasa Nada más Ahora podemos Pasar por aquí Podemos pasar Por allá Tenemos Una P La bomba Tiene que explotar Aquí En el on Podemos pasar No Si va a ser Lo más difícil El nivel Checkpoint Por aquí Tenemos Muchas Cosas Se ve Estoy Un poquito Por aquí Que hay Vale Hemos subido Los trampolines Para arriba Ah Espérate Lo pasamos Para allá Algo Algo ha hecho Por allí Ah Nos ha activado La planta Eh 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 Vamos a ver Por aquí Eso ha muerto Eh Me he caído No sé si tengo que ir por ahí Esto cae Esto cae Ah vale Eh Eh toro Podemos venir por aquí Un Pou No disparas No disparas más Vale Venimos por aquí Pulsamos esto Vale Venimos por aquí Se activa Por aquí Por aquí Abajo Una bomba Muchas vueltas Hay que hacer Para A ver Está chulo Esto hay que currárselo Volvemos aquí Pues luego Al principio Ahora vale Joder Es como hubo Ahora tenemos la puerta Nos voy por la banda Esto es currárselo Muy sencillo Pero muy chulo Muy chulo Venga Vamos a darte un genial Amigo Vale Siguiente Decay In the best man Venga Un 15% Baja el porcentaje Tercero más popular Del mundo Ahora mismo Del amigo Nabuz Necesitamos Coño Necesitamos A Kay Hasta allí No llego Ni de palo Si cae No se llega Ahora hay que caer Por el medio Bueno No sé si lo estoy Haciendo bien Vale Un champi Creo que la he cagado Tengo que subir Todo ahora Tío Tengo que pulsar Esto es off Pero como se pulsan Ah vale Coño Creía que como estaba la plataforma Donde estaba apoyado Que no se podía Jerónimo Esto pulsa ahí Esto hay que venir ahí Pero ahí no llego Vale Cogemos el trampolín Sueltalo ahí Vale Uh Hay que caer En el amarre Eh Teo Está curradete También eh Checkpoint Checkpoint Vale Otro champi Pero aquí no puedo entrar Me imagino que sea Para arriba Y ahora tengo que Pulsar esto Ah No quería hacer eso Quiero Subir aquí Pulsamos aquí Pulsamos aquí Hostia Que bobo soy Vale Caen todos Y puedo subir Por los dos lados No Por donde quiera Yo Ah vale Tengo que coger Lo tiene Lo tiene El tío currado Este Hostia Este nivel Está chulo Esto es una currada Hostia Tío Con mucho más Que queda Subir Rápido Oh Qué bonito Hostia Hasta está currado Este nivel Eh Muy guapo El nivel Me ha molado Muy guapo Este sí que tenía Que estar En el puesto Uno Genial Muy guapo Venga Voy a hacer Un top 5 Nivel 3 Al cuarto Más popular Zelda Kokiri Forrest Twister Y tiene 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 Un 30% Facilillo Facilillo Oye Pero son los Más populares Pero hostia El tercero Más popular Me ha molado Está muy chulo Eh Hay que Hostia Tío Qué mal Se me da Déjame pasar Venimos por aquí Subimos Bajamos Estamos en el mundo de celda Chavales Amigo No Ay Esto pasa Ahí está Ah Mira Otro Po Vale Vale Epa Está chulo También este Y aquí Sin más Simplemente Para coger La moneda Aquí tendremos Otra Vale Esa bomba Habrá que activarla Desde aquí abajo Hostia La peña Se curra Las movidas Eh Dale Vale Ahí me cae la llave Porque abrimos Con la bomba De arriba Checkpoint Vale Ahí tenemos Otra bombita Eh Vale Esto Está Esto explota Y Pasamos Por aquí También se ve Se ve bastante fácil Para que no mueras Vale Tenemos que llevar Esto Esto Para allá Coyo Que me Muero No moriré ¿No? Vale Pero así Va a pinchar Eso va Ha cogido La Y yo Algo Hecho mal Algo Hecho mal Algo Hecho mal Se puede La reiniciar Eh 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 ¿Ya vas a Por allá Arriba? Ah Vale Simplemente Ahora Justo en la otra Parte Vale 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 Si le doy Ahí Calla Ahí No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso Espérate Me mata ¿Qué tengo que hacer ahí? Epa Pero yo Al otro lado Mata la explosión Ahí Hombre Tú explotas Tú lo mandas Para allá Tú explotas Espero Paso Venimos Para aquí Venga Ahora 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 Para allá Coño Yo Yo paso Para aquí Vale Tengo que conseguir Subir arriba Con el aire Este Con la Y como lo paso Para allí Eh Eh ¡Vale! ¡Venga! Tan difícil no era, eh ¡Bueno! ¡Esperate! ¡Esperate! Que si no, nos vamos a caer ¡Leñe! A ver, está chulo, no me está fascinando, pero... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¡Esquivar! ¡Hay una estrella! ¡Muere! ¡No estoy! ¡No había visto la estrella! ¡Toda la pasta pa' mí! ¡Puto genio! ¡Puto genio! ¡Puto genio el tío! ¡Puto genio! ¡Qué bueno el final! ¡GENIAL! ¡¡GENIAL! ¡GENIAL, tío! ¡¡Puto genio! ¡Puto genio! ¡HOSTIA! ¡Qué bueno el final, tío! ¡GENIAL! yo le quiero poner esas cosas como era porque no le puedo poner ahora lo que yo quiero hostia, genial, 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 venga, quinto y último nivel Trickshot Tower puzzle temático, un 93% está chupado pues son los 5 más populares y tienen todos un porcentaje bastante alto este muy alto de que gente se lo ha pasado, tío ole, la flor al pobo ese hay que dar genial coño eh, ya no me acuerdo ¿y ahora? ¿me estás contando que... a ver eh, amigo ¿qué cojones? ¿y ahora sí la ha dado? ¿qué cojones? ¿he hecho lo mismo? vale vale hay que estar rápido hostia, tendría mucho porcentaje pero está, está chulo también, eh vaya muchicote vale vale justo, justo ahí del punto clave vale 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 para que vaya ahí está casco y no por aquí con el casco ¿no? no no uy no 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 Bueno, está curradete también, ¿eh? Estos son horas de darle calor, ¿eh? Aquí igual te has bañado ya, amigo ¡Ay! Vale, ahí está bien Ah, coño, que es para acá Vale, veamos ¿Por qué no le da? Ah Amigo Está muy currado, ¿eh? Yo esto no lo hago, chaval Ah, vale, a ver Esto Sube Esto cae ahí Y luego allí ¡Ole! ¡Venga, toda la pasta! ¡La gansha! Hay un poco Está muy currado, ¿eh? Muy currado Bueno, por los cinco niveles más populares, oye Fáciles, fáciles, ¿eh? Esto cualquiera hace Cualquiera hace, no Cualquiera pasa Sería más Más difícil, ¿eh? Ah, está Ah, está Ah, está Ah, está chulos Sí, señor Bueno, pues yo creo que aquí Lo debemos jugar Los cinco más populares Próximo día igual jugamos Los cinco más prometedores Uy, este Uy, ese Uno, uno Bueno, chavales Aquí está el capítulo de hoy Así que ya sabéis Mañana más Y que la fuerza Os acompañe ¡Vamos! ¡Agoo! Adiós.